¿Qué beneficios puede traer? Poco el bloqueo que hay contra Cuba y se van a ver más avances en nuestro país. Pienso que vaya a mejorar la economía aquí en Cuba ahora, más turismo y pienso que para Cuba eso es lo mayor, les va a entrar, no sé, que hay relaciones, pienso yo. Creo que todo cambio, trae algo nuevo, algo positivo, puede que sí, que suceda algo bueno, pero eso es una expectativa que todo el mundo está a ver qué pasa, pero bueno, no podemos decir nada al respecto o una cosa cierta. Este es un país histórico, nosotros no podemos darle el brazo a lo que es, para volverlo otra vez a caer en el capitalismo, no es para capitalismo no, porque yo viví el capitalismo un pedacito, no te voy a decir todo, pero viví un pedacito y eso no es fácil, mamita. Pueden abrir negocios particulares, como paladares, bares, más cosas, ¿me entiendes?, porque viene el turismo, más economía para Cuba. Eso es una buena opción que ha tomado el gobierno cubano en cuanto a los lugares, para abrir los lugares y esas cosas, pero por ejemplo en Villaclara, ahí se puede hacer cosas y aquí en Cienfuegos no. Por ejemplo, yo quisiera abrir una tienda de animales afectivos y no la puedo abrir. Ya las personas sí, están viajando, tienen sus negocios particulares, pero no creo que eso resuelva. Eso es poco a poco, todavía no se puede ver nada y estamos como en un stand-by. Hay que tener mente positiva, hay que pensar que las cosas van a fluir positivamente, que vamos a tener buenas relaciones con los Estados Unidos y nada, pensar positivo.